Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro contenido de funciones. De hecho, hoy va a ser nuestro último día trabajando con funciones. Vamos a revisar el día de hoy el tipo de función llamada función biyectiva y luego vamos a utilizar este concepto de funciones biyectivas para definir un cierto tipo de función que ya conocemos que está relacionada con otra función existente que es la función inversa. Y vamos a complementar junto con algo que tiene intrínseca la función inversa que es la composición de funciones ya que eso nos da una noción de poder conectar funciones unas con otras. Entonces vamos a empezar primero definiendo qué son funciones biyectivas. Es un concepto muy sencillo, muy fácil de recordar. La función f es una correspondencia uno a uno. Es uno de los nombres que tiene correspondencia uno a uno o función biyectiva. Las dos cosas significan lo mismo, aunque no hay que confundir con función uno a uno. Función uno a uno en las inyectivas, pero correspondencia uno a uno es una función biyectiva. Entonces la función f es una función biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Entonces es muy sencillo. Biyectiva es que es inyectiva y sobreyectiva. El mismo nombre lo hace recordar. Bi es de dos, inyectiva es el sufijo. Entonces dos tiene que ser dos veces inyectiva y cuáles son esas dos veces la inyectiva y la sobreyectiva. Entonces esa es la forma más sencilla de recordarlo. Así que técnicamente no hay mucho que podamos decir. Simplemente es de verificar si las dos se cumplen. Si una función resulta ser tanto inyectiva como sobreyectiva automáticamente es biyectiva y no hay nada más. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Siguiendo más o menos la dinámica de ayer. Entonces este es el ejemplo uno. Sea f una función que va del conjunto que tiene por elementos a, b, c y d al conjunto que tiene por elementos uno, dos, tres y cuatro. Definida por y aquí pues tendríamos que dar una lista de valores o una especie de regla para decidir cuánto vale f en cada elemento del dominio. Pero aquí es una lista de valores. f de a es cuatro, f de b es dos, f de c es igual a uno y f de d es tres. Entonces resulta que nosotros ahora tendríamos que verificar que la función es biyectiva. ¿Cómo? Verificando primero que es inyectiva y luego que es sobreyectiva. Entonces, de hecho aquí la versión más fácil, bueno, las dos son igualmente fáciles, pero la más sencilla de escribir es la sobreyectiva. entonces podemos ver podemos ver que el rango de la función, o sea, la imagen de todo el dominio pues va a ser igual a este conjunto que es el codominio. por lo que es sobre o sobreyectiva. Además, y aquí pues, aquí si no podemos hacer mucho que digamos, aquí ya es cuestión de, ya si no lo ve realmente es que hay un problema con el desarrollo cognitivo, ¿verdad? simplemente además es fácil ver que si A es distinto de B, bueno, aquí realmente es necesario utilizar otras letras porque A y B forman parte del dominio. Si E es que es distinto de Y, entonces F de X es distinto de F de Y. Es solo una cuestión de verlo, no hay repeticiones. Si yo tomo elementos distintos en esta lista de acá, pues voy a tener resultados distintos. Y M más. Está la lista ahí, es algo que solo se ve, no hay que comprobarlo, simplemente se ve. Por lo que F es inductiva. o uno a uno. Por tanto, F es biyectivo. Ok. Entonces, vamos a ver. En cuanto a diagramas de flechas, si uno quiere visualizar o quiere comprender cómo se ve una función biyectiva, es en esencia la combinación de las dos formas o las dos situaciones que tienen que ocurrir para tener individualmente una función inyectiva y una sobre inyectiva. Entonces, aquí la función F me conecta este conjunto con este y lo que hace F es que A lo manda a cuatro, B lo manda a dos, C lo manda a uno y D lo manda a tres. Entonces, es una función sobre inyectiva porque todos los elementos de B son el objetivo de un elemento de A bajo F o son la imagen de un elemento de A bajo F y la función es inyectiva porque no hay dos elementos distintos en el dominio que vayan al mismo elemento del codominio. Ahí está. Entonces, es básicamente como de cierta forma si lo ponemos en esta perspectiva de que el conjunto de llegadas son los números uno, dos, tres y cuatro, básicamente esto es como una forma de ordenar los elementos de A, C y D. Aquí estaríamos diciendo que colocamos el C de primero, el A de segundo, perdón, el B de segundo, el D de tercero y el A de último, de cuarto. Esa es una forma de visualizarlo pero al final de cuentas es que cada elemento de aquí se asocia con exactamente uno del otro lado y ninguno de los otros elementos del dominio puede asociarse con el que se asoció el elemento en cuestión. Entonces, es la combinación de inyectiva y sobre inyectiva. No hay mucho más. Sin embargo, tenemos un segundo ejemplo en el cual es bastante típico porque resulta que siempre es posible construir una función biyectiva entre un conjunto y sí mismo. ¿Cómo así que entre un conjunto y sí mismo? Bueno, sea un conjunto para empezar. Entonces, resulta que una función de un conjunto en sí mismo sería algo así. cuyo dominio y codominio son el mismo. Ahora bien, siempre es posible construir una función biyectiva ahí y esa función que siempre existe tiene un nombre particular. identidad sobre A es la función que se va a denotar así, una I de identidad con un subíndice A porque es del conjunto A que va del conjunto A al conjunto A definida por la función identidad sobre A evaluada en A resulta ser igual a la A y esto se cumple para todo A que pertenece al conjunto A. Resulta que esta función es biyectiva y lo que hace esta función como tal es simplemente que a cada elemento le asocia el mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. veamos que la identidad sobre A es inyectiva. Vamos a ver eso primero. Entonces, vamos a decir sean A y B que pertenecen en el conjunto A tales que la identidad sobre A evaluada en A sea igual a la identidad sobre A evaluada en B. Pero si seguimos la regla de evaluación que está acá arriba pues básicamente la identidad de A la identidad sobre A evaluada en A es igual a A y eso debe de ser a esta imagen de aquí y la imagen de B evaluada en la función de la identidad sobre A sería simplemente B. Entonces ya llegamos a que A es igual a B. Ya eso comprueba de que es inyectiva. Partimos suponiendo que las imágenes serán iguales y concluimos que las preimágenes en realidad también son iguales. Veamos que la identidad sobre el conjunto A es sobreyectiva. Para eso nos damos un elemento de codominio. Entonces vamos a decir sea de un elemento de A porque A también es el codominio. entonces nosotros queremos o necesitamos encontrar un elemento tal que al evaluarlo en la función identidad nos debe y por la misma estructura de la función es bastante sencillo ver quién debería de ser. Entonces notemos que la identidad sobre A evaluada en B me da el elemento B por lo que podríamos decir que con esto es suficiente para decir que es sobreyectiva ¿Por qué? Bueno es que sobreyectividad solamente significa que si yo me doy cualquiera del codominio yo puedo encontrar una forma de o puedo encontrar un elemento aquí que al evaluarlo en la función me dé este elemento que me di al principio y en este caso ni siquiera hubo necesidad de construirlo simplemente era el mismo así que ya está por lo tanto es biyectiva y ya está este es el ejemplo más sencillo de todos más aún incluso que el de arriba porque básicamente todo está dado es como comparar dos elementos en sí bien esta función identidad aunque es bien inofensiva es bastante útil y bastante aplicada entonces por eso lo estamos definiendo ahora luego de estos dos ejemplos porque en sí no vale la pena hacer muchos más porque para comprobar que una función no es biyectiva basta con que no cumpla alguna de las dos o sea negar una conjunción si una conjunción es falsa significa que uno de los dos o los dos son falsas pero basta con que una sea falsa para concluir de que toda la conjunción sería falsa por lo tanto una función no es biyectiva si resulta que no es inyectiva o si resulta que no es sobreyectiva entonces entonces vayamos al siguiente concepto que es el de función inversa entonces en la clase de precálculo 110 ustedes conocieron el concepto de función inversa una escala ligeramente limitada vamos a decir porque siempre se trabajó dentro de los números reales vamos a conocer ahora la definición de inversa en conjuntos en general sea f una función de ave biyectiva se ve que en la definición ya le pide que sea biyectiva si no es biyectiva ni siquiera vale la pena hablar de función inversa ok entonces la función inversa de a perdón la función inversa de f es una función que a cada elemento de b de cada elemento de b le asigna el único elemento de a que cumple que f de a es igual a b o sea que la función inversa lo que hace es en esencia regresar hacer lo inverso que la función f porque a cada elemento del perdón ok aquí me faltó poner una cosita que me faltó poner que a cada elemento b a ver vamos a borrar esto a cada elemento b del conjunto b le asigne el único elemento a del conjunto a tal que f de a sea b entonces nosotros sabemos que como una función es como f es biyectiva me va a tomar todos los elementos de aquí y me los va a unir de cierta forma o a relacionar con los elementos de b entonces la función inversa lo que hace es al revés toma los elementos de b y le devuelve el valor de a que debería de utilizarse para obtener b de nuevo ok ok entonces vamos a ver la inversa de f se denota por f inverso así y vamos a ver bueno y solamente ahora cuando hablamos de función inversa nosotros necesitamos o la cuestión es esta si f de a b es biyectiva esto es lo mismo que esto nos garantiza que existe una función que vamos a denotar como f inversa que vaya de b a eso por un lado y por otro lado ya sabiendo que f es biyectiva tener que f de a es igual a b es exactamente lo mismo que decir que la imagen de b bajo la función inversa es igual a o f inverso evaluado en b es igual a entonces el requisito para poder hacer este tipo equivalencia es que la función sea biyectiva y porque es necesario que sea biyectiva bueno la cuestión va como sigue si la función no fuese inyectiva por ejemplo entonces podría las cuestiones que esta f no sería una función porque esta la imagen que sería la imagen inversa de b podría tener más de una si no fuese inyectiva entonces la función tendría esta no sería una función porque a un mismo valor le asignaría varios valores entonces no sería una función y por otro lado se pide que sea sobre inyectiva también porque si no habrían elementos en b que se quedarían sin imagen inversa entonces como función esto de aquí no le asignaría un elemento a cada elemento del dominio entonces en los dos casos si falta una contradice el concepto de función ok es correcto si no es sobreyectiva este símbolo la imagen inversa de b pues prácticamente no estaría definido entonces en esencia eso ahora ahora vamos a ver una noción más o menos gráfica de lo que está pasando si yo tengo el conjunto a aquí tengo el conjunto b acá entonces por un lado tengo la función f vamos a ver y bueno con la pregunta que me hacen acerca si en algún punto existe el concepto de función con múltiples asignaciones para el mismo elemento eso pues podría llegar a definirse solo que no es tan usual eso normalmente le he visto aplicación en variable compleja donde tenemos funciones con que que el mismo valor devuelven múltiples posibles resultados pero más allá de eso yo no he alcanzado a a ver o estudiar entonces salvo en la rama de variable compleja podemos decir que es poco común ok entonces tenemos los conjuntos a y b aquí la función f se encarga de mandarme los elementos de a a los elementos de b y este elemento de aquí lo manda a algún elemento de acá que vamos a llamar b y este b debería de ser entonces f de a entonces la función f se encarga de mandar este a a este b de ahí la función inversa se encarga de hacer exactamente lo contrario le lleva completamente la contraria a la función f y lo que hace es que a este elemento b le va a devolver el o va al ser evaluado en la inversa lo que va a devolver o a retornar es el valor del conjunto a que cumple que al evaluarse en f me devuelva a b entonces realmente la inversa se define específicamente en relación a la función de la que es inversa una función no se puede llamar inversa si no es inversa de algo entonces esa es la cuestión las imágenes las imágenes de la inversa son valores tales que cumplen que la función original regresa al valor del que partimos con la función inversa entonces siempre se tiene este círculo aquí o este ciclo acá de que yo puedo pasar de a a b con la función f original y yo puedo pasar de b a a con la función inversa entonces y como último comentario una función que es biyectiva también se le dice invertible básicamente básicamente porque la única restricción para poder definir la función inversa es que sea biyectiva entonces la única restricción para que una función tenga inversa es que sea biyectiva por lo tanto cuando uno habla de una función biyectiva y quiere centrarse en el hecho de la inversa es preferible que se diga una función invertible en lugar de una función biyectiva internamente sabemos que son lo mismo pero con fines de dar una luz de a qué se quiere aplicar vamos a llamarle invertible cuando queramos trabajar con la inversa y biyectiva cuando queramos trabajar con las propiedades de inyectiva y sobreyectiva ese es el único detalle pero en esencia significa lo mismo probar que una función es invertible es básicamente probar que es biyectiva entonces tenemos otro ejemplo ahora para las funciones la función inversa entonces sea f que va del conjunto a b c al conjunto 1 2 3 tal que f de a es 2 f de b es 3 y f de c es 1 entonces aquí realmente verificar que la función es invertible es un trabajo bastante sencillo es de hecho idéntico a lo que a lo que habría que hacer aquí como en el ejemplo 1 básicamente las mismas dos líneas solamente que ahora ya no hay d pero en esencia las mismas dos líneas entonces podemos decir que similarmente al ejemplo 1 f es invertible porque invertible porque es biyectiva ahora obviamente si a usted se le plantea un ejercicio algo así usted no tiene en ningún momento un ejemplo 1 así que no puede decir similarmente al ejemplo 1 sino que ahí habría que hacerlo porque es simplemente una comparación bastante directa bastante sencilla no es algo muy rebuscado lo que hay que armar en este caso solo para no describirlo dos veces si este fuera un ejemplo por ejemplo de una clase una clase de lunes por ejemplo si este si este fuese el caso de una clase de lunes pues tocaría volverlo a escribir ok ahora la pregunta es ¿cuál sería la inversa? su inversa sería la función f inversa que va del conjunto 1 2 3 al conjunto que contiene por elementos a, b y c tal que lo que haga es lo inversa de lo que está aquí entonces la imagen inversa de 1 o f inversa de 1 sería c porque f de c es 1 f inversa de 2 sería a porque f de a es igual a 2 y f inversa de 3 es igual a b porque f de b es igual a 3 y ahí ya está ahora hagámoslo un poquito más interesante otro ejemplo sea f que va de los enteros a los enteros definida por f de x igual a x más 1 entonces vamos a comprobar que la función es eyectiva y además vamos a encontrar la inversa de hecho en los ejemplos que hemos desarrollado de los días del día anterior nosotros comprobamos que esta misma función era tanto eyectiva como sobre eyectiva pero vamos a rehacer de nuevo la parte de sobre eyectiva por el específico caso en el que de ahí es donde surge la inversa entonces ya se ha probado que es inyectiva entonces para la parte de sobre eyectiva vamos a rehacerlo aunque ya lo hicimos solo para dar con la inversa ok ahora sea y que pertenece a los enteros en este caso y es por el los enteros son por el codominio entonces sea x igual a y menos 1 recuerde que hicimos eso la última vez dijimos buscamos un x tal que f de x sea igual a y entonces f de x es x más 1 entonces x debería de ser y menos 1 entonces sea x igual a y menos 1 veamos que f de x es igual a y menos 1 más 1 igual a y por lo que f es sobre eyectiva por tanto f es invertible porque dijimos que era inyectiva y también ahora comprobamos que es sobre eyectiva y su inversa está dada por sería la f inversa que iría de los enteros a los enteros tal que para todo x que pertenece a los enteros f inversa de x a que va a ser igual bueno aquí es lo que usualmente uno hacía en precálculo que es cuando tenía la inversa simplemente intercambia los nombres de x y entonces esto terminaba siendo la inversa ok entonces es x menos 1 pero obviamente si yo aquí hubiese escrito f inversa de y o hubiese dicho para todo y que pertenece a los enteros f inversa de y sería simplemente y menos 1 ahí no hay necesidad de hacer el cambio de nombres entonces ahí no importa realmente lo importante es que esto es la inversa o esta es la fórmula que define la inversa mejor dicho y ya si le vamos a poner con la variable x o con la variable y o con z o con cualquier variable eso no importa lo importante es esta expresión la variable menos 1 ya sea con x sea con y o sea con lo que sea entonces solamente se concentra en esto de aquí para ser más específico lo que usted va a colocar en la función para obtener y eso es la inversa con el tipo de variable que sea entonces ahí está la inversa de x más 1 es x menos 1 o y menos 1 como le quiera colocar de nombre de variable y ahí está entonces vamos a ver otro ejemplo el último acerca de función inversa entonces c a f este conjunto que son los reales positivos junto con el cero los reales positivos con el cero tal que para todo x que pertenece al dominio f de x sea x al cuadrado otra vez y luego de tantos intentos vamos ahora así comprobar que es biyectiva y encontraremos su inversa y y entonces vamos a ver primero tenemos que verificar que la función es inyectiva entonces vamos a decir sean x y y pertenecen al dominio tales que f de x sea igual a f de y entonces x al cuadrado es igual a y al cuadrado entonces por aquí podremos decir que x es igual a y o x es igual a menos y pero si x es igual a menos y entonces x pertenece a los reales negativos o vamos a hacerlo así entonces x es menor que 0 o y es menor que 0 lo cual no es posible decir lo cual sería una contradicción entonces si esto de aquí no puede ocurrir el que queda es esto entonces x es igual a y por lo que f es inyectiva ahora comprobemos que es sobre inyectiva entonces vamos a decir sea y que pertenece a los reales positivos con el 0 o sea el codominio entonces ahora que tenemos que hacer nosotros aquí por aparte vamos a ver como deberíamos de encontrar un x que que al evaluarlo en f me de y entonces sabemos que y es positivo para empezar es mayor o igual que 0 entonces queremos encontrar un x tal que f de x sea igual a y pero f de x es x al cuadrado pero esto nos deja que x puede ser o raíz de y o x va a ser negativo raíz de y pero de nuevo este de aquí lo descartamos porque aquí no puede ser negativo así que esta es la única posibilidad aunque de hecho aquí realmente no importaba mucho bueno de hecho sí importa porque podríamos llegar a pensar así como en un momento lo hice que realmente no importaba que sólo hubiera una solución con tal hubiese una solución para esto puedo colocar ese valor como en f y me va a retornar y sin embargo la cuestión es que el valor que nosotros tenemos que dar es decir el x que buscamos tal que f de x sea y ese x tiene que estar en el dominio entonces este de aquí aunque el resultado de evaluarlo en x cuadrado sea y ese x no está en el dominio por lo tanto ese x no sirve para demostrar que la función es sobreyectiva pero este sí entonces tomemos x igual a raíz cuadrada de y y veamos que f de x es f de raíz de y o sea que es raíz de y al cuadrado y es igual a y por lo que f es sobreyectiva por tanto f es billetiva y su inversa está dada por va a ser va a ser f inversa que va a ir de los reales positivos con el 0 a los reales positivos con el 0 tal que f inversa de de y o de x como le queramos colocar sería esto de aquí raíz de x ok entonces es importante aquí tener en cuenta o tener muy claro el que en sí nosotros medio ya sabíamos que la inversa de la función x cuadrado iba a ser la raíz cuadrada pero para que exista esa inversa realmente es necesario especificar el dominio y el codominio de estas funciones eso fue lo que hicimos aquí bien visto esto vamos a revisar el último el último concepto que es el de composición de funciones entonces sean g una función de a, b y f una función de b, a, c entonces la composición de f y g o para ser más preciso la composición de f con g porque en general no es conmutativa denotada por f un circulito pequeño como una o pero chiquita en medio del renglón g es la función de f de a a c definida por lo siguiente tenemos que la composición de f con g evaluado en un elemento a va a ser igual a f evaluado en g de a y esto tiene que cumplirse para todo a en el domingo entonces fijémonos bien qué es lo que está ocurriendo aquí yo tengo dos funciones g y f entonces resulta que la función g va de a a b y la función f va de b a c la composición es prácticamente como un vuelo directo entonces nosotros vamos a pasar directamente desde a hasta c sin hacer ningún tipo de escala en b esa es la composición de funciones entonces pero la forma de definirlo es como el resultado de evaluar las dos funciones una después de la otra en sí se puede ver como una función que sería la composición ok a ver vamos a ver y sí es correcto técnicamente esta función f es que resulta que no es necesario que f que el dominio de f sea estrictamente el el rango de g o sea la función f puede estar definido para elementos que están fuera del rango de g sin embargo los únicos valores que realmente nos van a importar son los del rango de g para visualizarlo gráficamente miremos los tres conjuntos aquí a b y c entonces la función f me va a unir perdón la función g me va a unir a con b y la función f perdón esta es la g y la función f me va a unir b con c voy a escribirlo mejor así porque va a estalbar un poquito g y f entonces la función g digamos que va a tener al momento de evaluar todo el conjunto a podría proyectarse en un conjunto algo así esto sería el rango de g mientras que la función f tomaría todo el conjunto b y lo proyectaría en el conjunto c y digamos que el rango de f es esto ahora bien la composición sería una función que va desde a hasta c y esa función lo que haría es tomar todo este conjunto a evaluarlo en g y luego estos elementos del rango de g evaluarlos en f y probablemente tendríamos un conjunto que sería algo así y esto sería el rango de f compuesta con g rango de f compuesta con g entonces entonces en realidad el rango de la composición quedaría ligeramente más pequeño que el rango de f en general puede ser que en casos en los que si sean iguales pero en general esto quedaría un poquito más pequeño y básicamente lo que hacen las funciones es tomamos un punto a de conjunto a g lo lleva a este punto que sería g de a y f lo manda a f de g de a y al final de cuentas la composición de las funciones se vería algo así sería como ahorrarnos el paso por b en realidad y solamente pasar desde aquí a hasta este punto de aquí eso sería eso sería esta función que pusimos acá abajo que es f compuesta con g entonces una cuestión importante tener en cuenta y a estar revisando y a no confundirnos es que al hacer la composición note que escribimos f compuesta con g pero primero se evalúa en g y luego en f o sea que es desde adentro hacia afuera que nosotros hacemos las evaluaciones así que si usted hace f compuesta con g primero evalúa g y luego evalúa f y si usted hiciese g compuesta con f primero sería la f y luego la g entonces esto es más o menos un diagrama de cómo suceden las cosas ahora vamos a ver un par de ejemplos y con eso vamos a terminar ten esto es el ejemplo 6 sea g una función de conjunto a b c así mismo y f una función de a b c al conjunto 1 2 3 estas funciones son tales que g de a es igual a b g de b es igual a c y g de c es igual a y f de a es igual a 3 f de b es igual a 2 y f de c es igual a 1 en este ejemplo visualmente podemos darnos cuenta de forma rápida que ambas funciones son biyectivas pero no es necesario en general no es necesario que las funciones sean biyectivas para que tengan una composición entonces no se no piensen o no generalicen de que las funciones tienen que ser biyectivas para hacer composiciones eso es solamente este caso en particular en general puede que no lo tenga ahora determine si es posible f compuesta con g y g compuesta con e ahora solo como comentario no voy a hacer ejercicios de o ejemplos de composición de funciones de los reales a los reales porque eso ya lo estudiaron ¿verdad? entonces solo ese detalle ese es un interesante ejercicio que probablemente esté en la tarea que el hecho de componer funciones biyectivas si los dominios y codominios están bien entonces el resultado sea una función biyectiva eso sí de hecho hay una propiedad bien interesante que uno puede ir estudiando que es que en una composición si la función de la izquierda o sea en este caso f es sobreyectiva a ver si era así a ver un ratito bueno tendría que verificarlo porque ya hace tiempo no lo reviso pero la cuestión va más o menos así que hay una propiedad que me dice que si si por ejemplo es que no recuerdo si es así o al revés pero si f es inyectiva entonces la composición va a ser inyectiva y si g es sobreyectiva la composición va a ser sobreyectiva esa es una forma la otra es que si g es inyectiva entonces la composición es inyectiva y si f es sobreyectiva la composición es sobreyectiva una de las dos se cumple pero en este momento no recuerdo cuál cuando lo tenga probablemente lo podemos discutir por aparte en los ejercicios de tarea pero sé que una de las dos se cumple es una propiedad interesante no ocupamos que las dos sean sobreyectivas o que las dos sean inyectivas solamente que una de las dos entonces bueno vamos a este ejemplo intentemos determinar la composición de f con g y la de g con f vamos a saber que se puede hacer la composición o no directamente del análisis de los dominios y codominios entonces f compuesta con g como primero se evalúa en g tengo que empezar en el dominio de g luego yo tendría que irme al codominio de g y la siguiente función que es la f debería de tomar el codominio de g o sea que pasaría de este dominio a este codominio y este debería ser el mismo dominio o por lo menos estar contenido en el dominio de f ok y en este caso si básicamente primero recorremos g y vamos de este conjunto a este y luego al recorrer f vamos de este conjunto que es el mismo a este entonces aquí si se puede pero como estaba intentando buscar la que no se podía vamos a empezar con la otra vamos a empezar con g compuesta con f entonces si yo hago así primero tengo que evaluar en f y empiezo de este conjunto y luego me voy a este conjunto al 1 2 3 y luego la función g debería tomarme los elementos de aquí y darme resultados pero la función g no está definida en ese conjunto entonces aquí lo que vamos a decir luego de ver ese análisis es que esto no está definida pues el el rango de f no es subconjunto del dominio de g que que eso es lo mínimo que se debe de cumplir que el rango de f que sea subconjunto del dominio de g ok entonces es correcto la composición no es conmutativa en general solo en algunos casos obviamente el caso en el que las dos funciones sean iguales y con el dos dominios adecuados entonces ahí siempre se va a poder hacer y ojo con esa parte con dominios adecuados porque la función puede ser la misma pero si tienen dominios no adecuados aún así puede que no exista la composición entonces lo mínimo que se tiene que cumplir es esto bueno no esto sino la negación para que se cumpla el rango de f debe ser subconjunto del dominio de g aunque lo lo ideal sería que el codominio de f sea igual al dominio de g eso sería lo ideal pero lo mínimo es lo de arriba ok entonces bueno aquí no está definido el otro ya dijimos que si estaba definido y que iba a ser un conjunto o una función que va del conjunto a b c al conjunto 1 2 3 y como y cuáles serían los valores de esa función bueno f compuesta con g evaluado en a sería f evaluado en g de a o sea f evaluado en g de a que es b y f de b nos dio dos entonces tenemos esto ahora f compuesta con g evaluado en b es f evaluado en g de b g de b nos dio c entonces tenemos que evaluar en f de c y f de c nos dio uno y por último f compuesta con g evaluado en c sería f evaluado en g de c y como g de c es a nos queda que esto es igual a f de a y f de a resulta ser 3 y ahí está entonces esa sería la función compuesta ahí ahora casi no queda tiempo y estamos culminando esto hay una observación muy importante que tenemos que hacer aquí con la composición de funciones sea f una función de a a b bi y sea f inversa de b a sub inversa aunque en el nombre digamos que es f inversa en forma escrita es mucho mejor decir que sea esto su inversa porque esto simplemente es una notación ok bien entonces sucede que la relación de la composición de funciones con funciones inversas es la siguiente entonces f compuesta con f inversa nosotros 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 sabemos de nuestra experiencia de precálculo que cuando componemos una función con la inversa queda el mismo valor original pero aquí hay que tener cuidado con conjuntos en general porque si vamos a tener el mismo valor original eso es lo que hace la función identidad pero hay que tener cuidado con el dominio y codominio porque a ver aquí primero hacemos la inversa entonces empiezo en b luego voy a y luego en f de a me voy otra vez a b así que lo que me va a quedar aquí es la función identidad pero de b y si yo lo hiciera al revés f inversa con f compuesta con f sería una función que bueno de hecho aquí era una igualdad y aquí lo que me quedaría es la identidad pero de a porque yo empezaría diciendo ok primero evaluo en f paso de a a b y luego con la inversa paso de b a entonces quedaría la identidad pero de a entonces fíjense que aunque dan el resultado de evaluar o de componer una función con la inversa es el mismo valor que estamos colocándole pero la función va a ser diferente dependiendo del conjunto a y b ahora si los dos conjuntos son iguales claro que si serían la misma función pero f compuesta con f inversa es una función que va de b a b a b a b y f inversa compuesta con f es una función que va de a a por eso es que las identidades son diferentes y y pues bueno esto es lo mínimo de teoría de funciones que es aceptable conocer siempre hay más independientemente de la clase siempre hay más cosas entonces no tengan miedo a tomar el libro ya por su cuenta fuera o dentro de la clase ya es cuestión de cada uno y seguirlo leyendo siempre hay más cosas le importa la clase que sea siempre hay más cosas siempre usted puede leer más y aprender más ahora vamos a cerrar aquí el capítulo de funciones y la sección 2.3 termina en la sección bueno solo se lo escribo ya los despacho llegamos hasta la subsección 2.3 punto 3 hay otras subsecciones hay desde la 4 hasta la 6 pero esa no nos interesa entonces hasta aquí llegamos en el capítulo 2.3.3 debemos saber unas cositas de inducción la otra semana pero de eso sería todo a ver y para culminar tengo una pregunta dice habrá algo como perdón habrá algo que si las funciones que conforman la composición son proyectivas entonces la inversa de la composición sea la composición de inversas si me parece que si algo así a ver si tiene que haberlo si las dos son proyectivas podemos llegar a esa conclusión en encontrar esto que sea G inversa compuesto con F inversa solo que al igual que con matrices hay una juxtaposición de las funciones o sea la inversa de F con G de F compuesta con G es la composición de G inversa con F inversa suponiendo que F y G son invertibles eso si se cumple siempre que las composiciones estén definidas también y pues bueno ya tenemos un poquito más de la hora entonces vamos a quedarnos hasta aquí ya nos pasamos entonces tengan feliz tarde feliz fin de semana y seguimos trabajando el lunes de Lely gracias por cierto podría ir dejando al menos la parte de la tarea que es de todo lo de funciones y lo de uniones y intersecciones generalizadas ok listo ah